Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi videoblog Yo soy Kero Yo soy Wiggates Y bueno, llevo mucho tiempo sin hacer videoblogs Así que esta es como una segunda temporada El día de hoy Vamos a empezar esta nueva Pero primero quiero disculparme por la calidad del video Ahorita estoy tomando con mi celular Porque no tengo idea de donde esta la cámara Bueno, tengo otra cámara Y quiero presumir su celular Y quiero presumir su celular Tiene un adroid Deja hablar Bien De hecho hay una cámara nueva pero Ahorita no sabemos donde esta Y la cámara vieja nos viene a Patrias Así que dijimos, ah vamos a grabar ahorita Vamos a grabar con este nuevo celular Bien, asi que Bueno, vamos a empezar Primero hablando de Pokémon Porque Mi hermano me estaba diciendo la vez pesada Que De repente pasan ciertas cosas medio ridículas en Pokémon Muchas cosas ridículas en Pokémon Así que Vamos, cuéntanos Bueno, tenemos un pequeño detalle en el último juego Black and White Del cual me di cuenta Múltiples, múltiples ecuaciones Con los super increíbles secuaces del villano No los secuaces normales que ves a cada rato En todas las Cuevas y edificios que te retan a pelear a cada rato No, son secuaces especiales Son tres ninjas Como los que verías en Naruto con su pelo blanco ¿Qué es el punto? Bueno, el punto es de que Estos secuaces son tan geniales porque cuando Estas caminando de repente Oh, mira Allá a lo lejos se ve tu enemigo Bien, voy a ir hacia el seguro tengo que ir hacia el de repente Estamos hablando de que Vas caminando y el enemigo esta a Osea En la vida real serian como que 10 metros Lo puedes ver en la pantalla Es así de que Lo puedes ver Y... Y aparecen los tres ninjas super especiales Chu 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 Ven con nosotros Caminan como unos 5 o 6 cuadritos del juego Y de que Señor, le traemos a bla 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 Como que ¿Qué? ¿Qué diablos? Yo estaba allá y me trajeron que para acá Dios, si que son eficientes Y es la primera vez que pasa Vuelve a aparecer en el puente En el puente lo puedes ver desde que entras Se ve hasta el fondo Oh, mira Allí está el villano Caminaré hacia él A la mitad del puente Tut 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 Ven con nosotros Señor, lo trajimos a bla 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 Y como que ¡Dios! Si que son eficientes esos tipos Bien, también vamos a hablar de El juego de The Legend of Zelda El cual Acaba de salir un nuevo remake para el 3DS Y ya lo tenemos Legend of Zelda Ocarina of Time Bueno, para los que no sepan ¿Qué juego es ese? Son muy jóvenes Son muy jóvenes ¡Oh! Estaban trabajando en el pie de todos los tiempos Es el mejor juego del mundo O bueno, tal vez no tuvieron un Nintendo 64 ¿Cuándo tuvieron un Nintendo 64? Claro que no Claro que sí Conozco personas que tuvieron Solo un Playstation Wow Claros Bueno, la razón por la que es el mejor juego del mundo Es porque No sé No sé Hay algo en ese juego Que es increíble Y El hecho de que lo hicieran un remake Así Igualito O sea, es Básicamente es exactamente lo mismo Simplemente metieron mejores gráficas Creo que mejoraron el sonido No estoy seguro Obviamente cambiaron un poco los controles Para adecuarlos a 10 Los personajes ya no tienen manotas gigantescas Como las del profesor Otonio ¿También eso? ¿Qué más hay que hablar de ese juego? ¡Ah! Tiene una modalidad extra que acabamos de descubrir Yo lo descubrí Me acabo de terminar el juego el día de hoy Sí, después de conseguir todos los dos Aparte no, te lo acabaste de recibir Si no, yo te dije ¡Vente a la orilla! ¿Por qué tienes que estar ahí en medio del...? ¡Claro que no! La mejor estrategia para enfrentarte a Ganandorf Es dejar que te... Agarre golpes Y luego... ¡Pau! ¡Te mato! ¡No me mato! ¡No gasté ni una sola edad con Ganandorf! ¡Wuuu! ¡Ni una! Ni siquiera utilicé una poción verde ¡Nada! ¡Te bajó la mitad de la vida! ¡Pero lo maté! Bueno El punto es que tiene una modalidad especial Que... Hasta donde sabemos Realmente no estoy 100% seguro Pero... Pero... Es exactamente lo mismo Que la modalidad normal Pero en modo espejo Y más difícil No tiene sentido Lo sé Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!